Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en este su canal de Sammy Video Blog Recuerde que si es primera vez que estás pasando por nuestro canal No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te indique cada vez que subamos un video nuevo Mi gente, en el video de hoy vamos a estar Hablando de palabras dominicanas Que quizás usted conoce, quizás no Pero no sabe el significado Y quizás significa lo mismo Que las palabras de aquí, de nuestro Puerto Rico Así que, sin más nada que decirle Vamos con la intro y comenzamos con este video Muy bien Bien amigos, comenzamos con este video Que yo sé que a usted le va a interesar mi gente Porque son palabras que usan en nuestra isla hermana Ya los hermanos dominicanos Y quizás aquí en Puerto Rico las usamos también O quizás tienen diferente significado Pero nosotros vamos a comenzar enviándole saludos Allá a todos nuestros hermanos dominicanos Y gracias, si usted es dominicano Nos deja aquí en los comentarios Si las palabras están correctas y no están correctas O cómo es que se dicen Usted no lo puede dejar aquí en los comentarios Y si desea también que hagamos otro video Pues usted también nos escribe aquí en los comentarios Así que, mi gente, vamos a comenzar rápidamente Con estas palabras dominicanas y con su significado Porque a mí me dejaron loco Verdaderamente que sí Así que mi gente, comenzamos con la primera Que es bojote ¿Qué significa bojote? Usted escucha esta palabra Y bojote Bojote uno piensa que puede ser un hoyo Un hoyo bien grande Quizás para mí, para mí acá Bojote significa mucha cantidad Esto es cuando las personas Como que tienen muchas cantidades de alimento No sé Si usted es dominicano Usted me corría Usted me lo puede dejar aquí en los comentarios Pero bojote significa Bojote Mucha cantidad Déjelo a ustedes en los comentarios Que ustedes entienden por esta palabra Bojote Otra palabra Batea Batea Cuando tú escuchas Batea Aquí por lo menos en Puerto Rico Es cuando tú estás jugando béisbol Cuando tú estás jugando béisbol Y se batea O para otras personas aquí en Puerto Rico Batea es cuando la mujer va pasando Y el hombre la mira Que está de espalda Que dice Tiene tremenda batea Bueno Bueno Eso es otro de los significados Y en batea En Santo Domingo Significa Brillo de lavar O sea El brillo este que usted utiliza Para lavar Lo que es el caldero Lo que es los sartenes Pues eso es Allá en Santo Domingo Batea Otra palabra que tenemos por aquí Es Bolsa Bolsa Aquí en Puerto Rico Una bolsa es donde usted Echa Su compra Los encargos Usted echa los encargos Eso Lo conocemos aquí en Puerto Rico Como una bolsa O las bolsas de Las ojeras Pero Bolsa En Santo Domingo Significa Hombre Bobo O Tonto Es lo que significa Según la información que tengo aquí Bolsa Significa En Santo Domingo Hombre bobo O Tonto Dejen ustedes los comentarios A ver que ustedes piensan O que ustedes Creen De otros países Que usted En su país Que se conoce como Bolsa Apiñado Apiñado Que significa Apiñado En Santo Domingo Apiñado Significa Apachurrado Cuando está apachurrado O sea Cuando aquí en Puerto Rico Decimos Estás aplastado Pues allá Apiñado Es apachurrado Déjalo 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 También en los comentarios Dice Abombau 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 Aquí en Puerto Rico Es cuando usted deja la ropa Mojada Mojada O los tenis O los zapatos Mojados Que llevan Que llevan par de días Par de días Ahí mojado Que cuando Te de ese olor Es Increíble Pues en Santo Domingo Abombau Es Haber comido Mucho Abombau Chepa Para usted ¿Qué es Chepa? Chepa Chepa Aquí en Puerto Rico Verdaderamente Que no sé Qué Puedes decir Pero en Santo Domingo Es un golpe Fuerte Un golpe fuerte Es Chepa También Abacorau ¿Qué quiere decir Abacorau? Eso suena Eso suena Eso suena chévere Abacorau Eso es como una pista Jegetón Abacorau Abacorau Significa Contra la pared O sea Aquí en Puerto Rico Cuando ya no tiene salida Abacorau Es cuando ya no tiene salida Pero en Santo Domingo Es contra la pared También Cirilo Cirilo Aquí se le puede poner De apodo Aquí en Puerto Rico Se le puede poner de apodo A A una persona Pero En Santo Domingo Cirilo es Lo más profundo Cirilo Oye Cirilo Cirilo Lo más profundo En Santo Domingo También Concho ¿Qué es concho? Oye Yo conozco a alguien Que usa mucho esa palabra Concho Pero en Santo Domingo Y dice La persona dice Concho cuando ya está molesta Pero En Santo Domingo Concho es El taxi Que ve en una Una ruta Específica Concho En Santo Domingo Vuelvo y repito Concho en Santo Domingo Es un taxi Que ve en una ruta Específica Aquí dice Otra palabra más Chichigua Chichigua ¿Qué usted entiende Por Chichigua? Chichigua Es Lo que aquí En Puerto Rico Se le conoce como Cometa O como Chiringa En Santo Domingo Se conoce como Como cometa Como Chichigua Chichigua En Santo Domingo Es cometa Aquí lo conocemos Como Chiringa Chiringa Que usted va Al morro Que yo no sé Cuántos han ido Al morro Para volar Lo que son Sus Chiringas Pues en Santo Domingo Se le llama Chichigua Otra palabra Más por aquí Comer boca Comer boca Mi gente Comer boca ¿Qué usted entiende Por Comer boca? Comer boca Eso es como un beso Para acá Digo yo Para en Puerto Rico Pero Comer boca Es Es Entrometerse O sea Esos metiches Esos Los metiches Los presentau Esa gente Que usted está hablando Con otra persona Y está Y está ahí Averiguando Para estar Metiéndose en la conversación Eso en Santo Domingo Es un come boca Acá Otra palabra Otra palabra más Emperrao Wow Emperrao Emperrao Aquí en Puerto Rico Puede ser una persona Con mucho coraje Una persona Con mucho coraje Emperrao Puede ser aquí en Puerto Rico Pero En Santo Domingo Es una persona Muy enamorada Aquí en Puerto Rico También se le conoce A la persona enamorada Como en Chulao Estás en Chulao Pero aquí En Santo Domingo Es una persona Emperrao Una persona Que está Muy enamorada Fuñir Otra palabra más Fuñir Fuñir En Santo Domingo Es Molestar Esto es un diccionario Único Al igual que cada país Tiene su diccionario Único Aquí en Puerto Rico Porque cada Cada persona En cada país Dice No la palabra Se dice así Y cada país Dice Dice Las palabras Las correctas Son las de mi país Pero cuando vemos Este diccionario Tan inmenso Que es el mundo Pues cada Cada país Tiene su Palabra Y con su significado Que quizás Es Diferente Pero tiene el mismo significado En nuestro país Vamos a ver Otra palabra Fuñir Es molestar Grajo 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 Significa En Santo Domingo Mal olor De asila Oye Cuando yo estaba En la Jai Cuando yo estaba En la Jai Escuela Superior Yo me iba En Guagua Pública Y había una persona Que tenía un grajo Fuerte 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 Y no era No era después Que uno viraba Por la tarde Era temprano En la mañana Que usted cree De ese grajo Que usted cree Otra Otra palabra Que aquí De Santo Domingo Mojinga Mi gente Mojinga 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 Eso significa En Santo Domingo Relajo O burla Aquí hay mucho En Puerto Rico Hay mucho Hay mucho mojinga Aquí en Puerto Rico Hay mucho mojinga Que Estar mucho En eso Oye Otra palabra Más Otra palabra Es Oya Y quizás Aquí en Puerto Rico Conocemos Oya Como Donde Hacemos La sopa O el sancocho Eso lo podemos Conocer como Oya Pero En Santo Domingo Cuando usted Escucha a una persona Estoy en Oya Es Es que la persona Está En una crisis Crisis económica O sea Estar en Oya En Santo Domingo Es estar en crisis Pique Pique Que significa Pique En Santo Domingo Pique significa Estar De mal humor Y pique aquí Por lo menos En Puerto Rico Es el Eso que Usted le echa A los tacos O A la comida Para que De un picor En la boca Pues Eso es el pique Aquí en Puerto Rico Pero Pique en Santo Domingo Quiere decir Estar De mal humor Y La última palabra La última palabra Que Yo sé que Muchos de los dominicanos Que están aquí Viendo este video Pues Dicen Pero no ha dicho Esta palabra Y es la famosa Palabra Que Lo que Que Lo que Mi gente Que es la que hay Que Aquí decimos Que es la que hay Pues allá en Santo Domingo Que es lo que es Que Significa Que tal O que hay de nuevo Que es lo que Que es lo que es Que tal O que hay de nuevo Así mi gente Que esto es el diccionario De las palabras Que usan En Santo Domingo Nuestro hermano Dominicano Saludamos allá A todos los dominicanos Y Gracias Gracias por el apoyo Que nos han dado aquí Al canal De Sammy Video Blog Por eso es que estamos haciendo En lo que es este video Y Estas palabras Todas estas palabras Las van a tener en la descripción De este video Si usted Quiere que hagamos Un próximo video De De México De Cuba De Panamá De Perú De Ecuador O de aquí mismo De Puerto Rico Pues usted nos los deja aquí En los comentarios O Me avisa Y podemos hacer una colaboración De Las palabras De Puerto Rico Con las palabras De Con el significado De aquí De nuestro País Puerto Rico O de cualquier otro país Así que Mientras esto sería todo Por este video Si este video te ha gustado No olvides suscribirte Darle like Comentar Compartirlo En todas las redes sociales Este ha sido Sammy Blog Y nos vemos En el próximo video Chao Música 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 Música